Hola a todo el mundo. Bienvenidos nuevamente al Stray Fire Emblem Three Houses. En el último episodio nuestro padre murió asesinado a manos de la amiguita de Edelgard. Y hoy vamos a empezar el capítulo 10. Escenero, creo. Hace mucho tiempo, el guardián Seros hizo una apariencia durante esta luna. Ha sido suminada por la diosa, cuya alma estaba sufriendo mientras las flames de la guerra agarraron a la Fardlanda. Algunos creen que, alto en el cielo de Apseros, los Inmaculados, los lindos poderosos son los que empoderaron los fuentes fuentes que llevaron al guardián y sus fuerzas en la batalla. Pues eso, mes de enero, debería ser el cumpleaños de mi personaje. Siento que defensa es el mejor. En un hábito que me doblasen, y el ataque nunca me ha dado el culo. Nunca lo he notado. Sanación. También podrá estar bien, pero el ataque no lo veo. Este es mi cumpleaños, la Iglesia de Seros te ha abonado 5.000 de dinero. Uy, es el cumpleaños de Xavi. Recibes un regalo de cumpleaños de Dimitri. Carta de Dimitri. Recibes el broche del León Azul. ¿Qué haces en esta hora? Oh, lo sé. Estás deslizando. Tengo que admitir que acepto. Profesor, debemos quedarse quietos. Lo veo. El emperador de flame y Monica. Y el maestro que rescató a Monica. ¿Cómo se llama esta época? No lo sé, pero si continuamos escuchando, podríamos encontrar. Una oportunidad de escuchar sus planes. Patience, patience. Oh, gracias, me salvaste. Si pudieras morir, entonces el misterio de nuestros cuerpos sería real. Preventar eso fue mi único objetivo. Me preocupa que debes permanecer, Cronja. Hay algo que necesito que te haga. Oh, por supuesto. Estoy siempre feliz de cooperar con Solon. Dejalo conmigo. ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso! Hey emperador del fuego. No habías dicho... Que las cosas simplemente tenías algo en común, pero que lo que habían dicho no estaba bien y que tenías que derrotarlos... ...es un mentiroso. ¿Esta flame, Emperor? ¿Está ofendiendo a ti? Desafortunadamente, no podemos tomar nuestros ojos de ella, así que no hay nada que hacer. Tú eres nuestra gran creación. Usamos la sangre de los espíritus como el fuel para tu flame, para que puedas arruinar incluso los dioses. Ahora es el momento de limitar a Fodlin con ese poder y traer nuestra salvación. ¿Quién habéis creado? ¿A Cronia o el Emperador de Fuego? No habrá salvación para ti y tu tipo. Los responsables por estas malditas en Duskur y Ennor. Todo para que puedas adquirir la fuerza que necesitas. Todo para un propósito. Tengo a ti. Finalmente. No vayas ahí. No vayas ahí. Si no actuamos ahora, perdemos la oportunidad. Cienes de f почему? No, a lo que nos recuerda, está entre dots... ...el cual y seguramente. Ya siempre hay cras en la pared, y siempre hayuna. ¿Qué le pasa, la verdad? ¿Sabes? Llevo mucho tiempo sospechando quién puede ser el emperador del fuego por su voz. Lo de la vaga me ha confirmado mis sospechas. Profesor, esos son los que tenemos que destruir. Son los tajos que mataron a mi familia y a Geralt. Por ahora, volvemos al monasterio y regrupamos. En cuanto a la daga del emperador, voy a mantenerlo durante el tiempo. Me está poniendo de muy mala hostia pensar lo que estoy pensando porque estoy convencido de que estoy en lo cierto. ¿Qué casualidad que tengamos esa conversación justo el día de mi cumpleaños? ¡Es el cumpleaños de Ingrid! ¡Gracias por invitarme! Quería flores, pero bueno... ¡Qué bonito aroma! Realmente disfruto de este té. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy delicioso! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh, bueno! ¡Tenía que la llave! ¡Gracias por la herida! ¡Tengo un buen tiempo! ¡Estas mintiendo! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡No me mientas, Ingrid! ¡No me mientas, Ingrid! ¡Sé que no te lo has pasado muy bien! ¡No me mientas, Ingrid! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡No! ¡No hay batallas esta vez! ¡Oh! Me siento muy liberada ahora mismo. Me siento muy liberada ahora mismo. ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar. ¡Ah, entonces, te voy a llorar! ¡Esto sería ridículo no sentir nada después de algo así! ¿Eso? Vámonos y dejadlo. ¿Tienes tiempo para una solicitud? Cuando tenga dos batallas, lo haré. ¡Ay, la música! ¡Joder, qué triste! Es bonita, pero triste. Es ambas cosas. Es bonita y triste. Vale, no hay más quests. Esta vida de la profesora podría pasar bastante rápido. Vamos a hacer... Los cultivos dan mucha fruta últimamente. ¿Hay algo que... quiero probar? Sí. Oh, guau. Vamos a cultivarlos con el máximo cariño posible. Es caro, pero hay algo que quiero probar. Porque en alguna u otra ocasión me han estado dando stat boosts. Me han estado bonificaciones de stats. Y quiero saber... Si se puede... ¿Sí? Si se puede... ¿Se puede... Yo imagino que se... De algún modo u otra con algunas... ¿Se puede... Farmear stat boosts? Pero como están tantas batallas solo venía el invernadero una vez al mes, y claro. En fin, rápidamente, porque... Voy a comprar flores... Flores amarillas. Flores amarillas. Vale, hagamos la rutina de siempre. ¡Edelgar, tu amigo, todo mi padre! ¿Qué ha sucedido con Gerald? Es terrible. Si hay algo que puedo hacer, simplemente le pongo. Incluso si lo que deseas es la recompensa, te daré mi poder. No podemos dejar que ellos salgan con esto. No me confío en ti. No me confío en ti. No me confío en ti. Parece que sabes lo que estás haciendo. Ah... No lo he hecho, nada. Oh, es que se ha hecho detener la pieza. ¡Mas uno a dos. ¡Mas uno y a dos! ¡Mirare en la carta, cocinaré algo que le guste! Oh, esto me vuelve a volver. Esto es casi tan delicioso como la cocina de madre. Me gustaría... Me sobran muchas actividades por el tema de que no invito a la gente a tomar el té. Si los invitase a tomar el té y intentase reclutar a más gente, pues me iría bien. Pero es que me sobran. Puedo hacer que alguien me forme y todo. A ver, los que queréis, venid aquí a cantar conmigo. Y seguiremos con la rutina de que Rhea y... Que me enseñen, Fe, vamos. ¿Dónde están? Bueno, reimagino que es aquí. Y Manuela también. Conveniente. Ambas me pueden enseñar Fe. Zeteth, me pregunto así puede. No lo creo. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profesor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas la música de fondo? ¿Vale? ¿No? 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 Solo sé que estoy pregando por tu mente y tu corazón para encontrar paz. ¿No? Oye... ¿Dónde está? ¡Manoela! ¿Dónde está? ¿Manoela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es acerca de la arma que ha matado a Geralt. ¿Vas a escuchar? Era una taca, pero lo sé suficiente para saber que no era una taca ordinaria. No era creada de arroz o de cero, porque... bueno, porque... lo que sea, la maldita que dejó no era normal. ¿Quién podría hacer una taca como esa? ¿Te imaginas? ¿Puedes enseñarme fe? Por favor, Zadig, sube fe más rápido. Me sobran dos puntos. ¿Puedes enseñarme fe? ¿Tú también? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú qué puedes...? ¿Tú no eres Zeded? ¿Dónde está Zeded? ¿Dónde está Zeded? ¿Dónde está Zeded? Ah, claro que Zeded... Zeded no es azul. Zeded no es azul. Zeded no es azul. ¿Por qué? No es azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí. La verdadera Monica ha sido matada y reemplazada por un impostero. En pensarlo así, es posible que este Solan haya sido impresionado a Tomás por algún tiempo. Cómo han conseguido un cambio conveniente de apariencia, todavía no lo entiendo. ¿Cuál era el premio? No me acuerdo. No me acuerdo del premio. Oh. Nivel recomendado 20 o superior. Arco. ¡Hey, Felix! ¿Quieres probar suerte en un torneo de arcos? No confío demasiado en tus posibilidades, pero dale duro. La próxima vez, traes a tus amigos. Arco. Entonces, la próxima vez... ¿Quieres que nos han convertido en un antiguo? ¿Quieres ser el enemigo? ¡Esto es el enemigo! ¡Ladrón genérico! ¡Ladrón genérico! ¡Ladrón genérico! La próxima vez, trae a tus amigos. Sí, esto no lo voy a ganar. Este no lo voy a ganar... jako... ...¡Uno verso 3! ¡No puedo fallar ni una sola flecha! ¡Nos la jugamos aquí, Félix! Félix... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Professor! ¡Oh! ¿Hay algo escondido justo detrás de ese libro? ¡Oh! ¡Lo he visto antes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Gerald te mostró ese libro encima de una caja! ¿Te recuerdas? Dijo que deseaba que tuviera ese libro algún día. Eso significa que es tuyo. También dijo que deberías dar ese libro a alguien especial. ¡Aaah! ¿Qué hace esto? ¡Más dos de carisma! ¡Aaah! Bueno, veamos los apoyos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dimitri! ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hah! CON Si puedes COMO它e, todavía estamos muy down to the crowd! Me perdí. He he, está bien. Honestamente, es bastante divertido cuando piensas sobre eso. No esperaba que el hueso reaccionara tan violentamente cuando llegué. ¡No es mentira! Y no esperaba que los dos de nosotros pudieran cubrirse en hay. Los animales nunca me han llevado. Debe ser como dices. Mi cara es el problema. Bueno, pues vas a tener que aprender a ir en caballo. No he honrado mi riqueza bien suficiente. Regrado profundamente el problema que te he causado. No seas ridículo, y especialmente no seas triste. No hay problema, lo prometo. Todo el mundo hace errores. ¿No es lo que estás tratando de enseñarme? Sí, supongo que así. Parece que esto va a durar un tiempo para limpiarlo. Pero si trabajemos juntos, no será hecho nada de tiempo. Estoy realmente desculpado. No te disculpas. Cuando es tu turno de trabajo estable, estoy feliz de ayudarte. ¿En serio? Claro. Y en return, puedes ayudarme cuando estoy en trabajo de cocina. Sí, buen plan. Claro. Por supuesto. Por cierto, he probado todo lo que mencionaste antes, sobre cómo no ser un cerebro. Estoy todavía bastante desculpado, pero gracias a ti, estoy haciendo menos errores. Probablemente no es una buena idea para que me quedara sola por las cifras y cobrándome agua. Por eso sería muy bueno saber que tienes mi vuelta. ¿Qué? 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 No te preocupas por mí en contactarme por ayuda. Simplemente te preguntas. Y ahora, cuando el necesito se acerque, también lo que se confiere. Y ahora, yo te doy a el señor. ¿Qué? ¿Qué? Lo que se acerque. Lo que se acerque. Debería a mi parte de nuevo, Mercedes. Mi turno se acerque, como lo usual. No hay necesidad de disculpas, por favor, tenga un salto. ¿Qué? Me ha conocido a Patiz? ¿Qué? 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 Deberías estar acostumbrado, ¿no, Ingrid? No entiendo, no. No estoy acostumbrado a ser tratada tan delicadamente. En cualquier cosa, ¿qué vamos a hablar hoy? En realidad quería que se preocupara sobre algo que ha estado me preocupando. ¿Tú? ¿Gripe? Ahora eso es innecesario. Estoy contento de escuchar, por supuesto. Es lo menos que puedo hacer después de toda la humedad que te has mostrado. Gracias. Lo único que realmente quería hablar sobre es el marido. ¿Oh? Sí. Recibió una carta de mi padre adoptivo sobre las discusiones de marido con una familia noble. ¿Y vas a aceptar? Es el problema. No importa lo que decido, probablemente seré marido de todas formas. Lo que realmente quiero hacer es ayudar a las que necesitan. Pero creo que sería más difícil hacerlo si me casara una noblema. Entendido. Suena a mí como que necesitas una estrategia para silenciar a tu padre. ¿Pero despedirme? ¿Para silenciarlo? ¿No te acuerdas? Me parece que el mejor curso de acción sería considerar separar todas las casas con la familia y saliendo. ¿Pero despedirme? No tenemos que ir tan lejos. Lo despedido. No, no, solo necesitaba que se le diera. No necesito que te preocupes de resolver mis problemas. Oh, ok. Es un poco personal para mí, en realidad. Mi propio padre trae muchas propuestas de la vida de mi atención. Él siempre estaba obsesionado conmigo, cargando la larga familia. En un edad muy joven, mi mano ya había sido promesionada a alguien en la vida... Pero Glenn murió joven. Eso debería haber sido difícil para ti. ¿Te habrías casado con él si hubiera sobrevivido? Es una buena pregunta. Es difícil imaginarlo ahora. Aunque me admiré mucho mucho. Él se mantuvo a los ideales de la lucha, serviendo al rey. Incluso después de todos estos años, esperaba ser el tipo de lucha que él embotó. Pero eso es todo. No soy un herramienta para ampliar las fortunas de mi familia. Soy un rey en el corazón. No importa de lo que mi padre desea. No sé. No sé. Es una causa muy noble. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es una causa muy fatal. That's it. Ingrid, le gustaría conocerte mejor, ¿no sea de acuerdo? Quiero saber sobre tu catástasis, tus libros favoritos, los adolescentes que le gusta, Reese Withers, Absolutamente. Estoy feliz de hablar contigo en cualquier momento. Y también quiero conocerte mejor, Mercedes. ¡Buen trabajo! ¿Deberíamos llamarlo un día? ¡Gracias! Sí, vamos. ¡Catherine! Si no te preocupes, me gustaría preguntarte algo. Dejame mirar. Te vas preguntar por qué estás tan mal en predicar mis ataques. Cuando esperas un ataque de arriba, me sorprende de abajo. Cuando esperas un golpe, me voy a dormir. Te pareces anticipar mi anticipación. Probablemente es porque eres una persona honesta y straightforward. Estas mirando mis movimientos y tratando de calcular lo que haré después. Siempre ha parecido la estrategia más suena cuando se involucran en combate, sí. De acuerdo. Bueno, yo tomo esa anticipación y vuelvo contra ti. Me utilizo mis ojos y la espalda de mi espalda para te despedir. Trabajando tu enemigo fuera de guardia es el truco para estar vivo en combate. Tienes que mantenerse vivo si quieres proteger a Lady Raya, ¿verdad? Sua dedicación a la seguridad de la seguridad de la señora Raya es realmente inspirada, Catherine. Ha, me decepcionas. Mi sueño es convertir un rey y proteger a mi rey, no importa el costo. No hay un mayor propósito que puedo servir. Aunque tu fealte es definida a la señora Raya, tú eres el rey ideal rey que espero ser. Si. Me admiro a tu corazón, pero... Catherine, me gustaría ser honrada si me hiciera tu espalda. ¿Mi qué ahora? Oh, eres mucho más corto para ser mi espalda. De acuerdo, podrías jurarme. Estoy bastante serio en esto. Bueno, entonces, ¿por qué no? Empezamos por enseñarte a ti cómo disfrutar con hombres huesos. ¿Pero? Uh, eso no puede ser posible donde quieras empezar. No, estaba chiquitando. Quiero que yo sabía cómo disfrutar con hombres huesos. Bueno... Empezamos a ti a la luz. Ah, lo he entendido. En fin, ya no hay más apoyos. Terminado la jornada. ¡Ey, Dimitri! Vamos a hacer que pruebes un examen, ¿vale? Uno? ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Bien! ¿Qué ha pasado de ti? Paul? ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! Con suerte no volveron a tener este problema De cara al futuro... ...podrán hacer... ¡Oh! Todos... ...los caballeros. Piden algo mas... Sobre el frio. Puedes hacerte la forma para que llegue el intento. Esto lo hizo. Yo creo que hay un poco. El Esquilo se ve en el yo. Pero hubo el frio. Si tiene forma, hubiera sufrido. Tiene forma de una forma que no hay que estar. ¡Nos he hecho esta! No necesitas saber. ¡Pues no es así! Mira, ¿está bien? ¿Está bien? Adesso en el camino... Bueno, Dimitri, ¿por qué? ¿Empieza a entrenar... Arco, quizás? El problema es que cada uno tendrá que estar distintos. Si, ¿por qué no? Si, ¿por qué no? ¿Sufir? Sí, vale. Por ahí, Kiput, sigue a lo tuyo. ¡Por ahora! Dudu, podrías seguir a lo tuyo. Yo creo que eso era el único que tenía que cambiar. ¿Vosotros hasta que lleguéis a C en vuestra armadura? Oh, bueno, Ingrid, quizás... Espada y lanza, vale, sí, hace ya, tienen que llegar. Bueno, espadas no debería tardar mucho, y Petra también busca lanza. Vale, pues... ¿Puedo preguntarte una pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo quiero mejorar el dominio de la lanza, pero el entrenamiento eficiente es difícil. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tal si practicas con alguien más fuerte que tú? ..Bueno, aprecio tu respuesta. Si es que ThusShi... . Hay que ver mi respuesta. Es el que te dé la gana. Tú no eres mi alumno. . Deberíamos ser mal... Yo soy un poco... ¡Hadimos una gran... Hemos tenido un gran... ¡Eso es una miseria! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Casi! ¡Es todo instinto, ahora! ¡Oíste, cero, un evento en el que te lo hablamos de Ceros! ¡Día de Santos Aeros! ¿Oíste, cero, un evento en el que te lo hablamos de Ceros? ¡Día de Santos Aeros! ¡Día de Santos Aeros! ¡Eso no es bueno! ¡Cero de su... Es difícil salir cuando el profesor está... ¡Es el cumpleaños de Rhea! ¡Es el cumpleaños de Rhea! ¡Es el cumpleaños de Rhea! ¡Por supuesto! ¡Es el cumpleaños de Rhea! ¡Por supuesto! ¡Es Rhea! ¡Que menos que regalarle flores! ¡Vale! Entonces, hay algo que quiero probar... Veo que aparece una batalla aquí... Podría... Hacer esto como excusa para hacer las dos batallas... Pero voy a dejar las batallas de lado... Nuevamente me están pidiendo nivel 19... Eh... Dimitri puede aprobar el examen de Paladín... Ganaría muchos más... ¡Wyvern es una clase con los stars base por las nubes! Pero ahí... ¿Tiene todo terreno? ¡Oh! Puede caminar por voces como que no quiere la cosa... Eso está muy bien... Y Maestría de Lanzas, que es su arma principal... ¡No! ¡No! ¡No!